Muy buenas tardes, con el gusto y honor de estar en el Sistema Universitario de Radio y Televisión, les reitero un cálido y cordial saludo, así como uno muy especial para su amable audiencia. En estos días, la geopolítica internacional ha cobrado un significado intenso e importante para todo el mundo, y México, aunque sea resistido, no es la excepción. El conflicto ucranos-ruso toca de manera muy central decisiones en nuestro país por dos razones principales, la sociedad con Estados Unidos y Canadá, y nuestra posición en la Organización de las Naciones Unidas, que requieren expresiones importantes en la serie de acciones internacionales de los países con los que México está asociado, y que implican acciones efectivas que tendrán efectos importantes en el futuro mediato. Así pues, la invasión rusa sobre el suelo ucraniano ha marcado el proceso de un conflicto internacional que no se había vivido con la intensidad con la que ahora se percibe, en el desarrollo de una compleja zona de históricos malos entendimientos internacionales, sobre todo de temas relacionados con estados que pertenecieron a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas durante la denominada Guerra Fría, y que confrontaba a los dos bloques genéricos en los que se había dividido el planeta, el bloque occidental capitalista y la Cortina de Hierro, es decir, los países del este europeo de corte socialista. Con la caída del sistema socialista en la URSS, en 1991 vino la restitución del sistema de la Rusia presocialista, pero la autonomía y, en su caso, independencia de muchos territorios que estuvieron bajo el régimen socialista, los acuerdos o falta de estos generaron de forma continua conflictos respecto de la forma en la que se definen y establecen las fronteras y los acuerdos económicos de la ex Federación Socialista de Repúblicas. Dos de aquellos estados, Donetsk y Lugansk, han anunciado intenciones de su separación de Ucrania. Y esto ha sido motivo que se ha utilizado por Moscú como parte de la avanzada rusa para apoyar y reconocer la autonomía de estos territorios, por cierto, satélites oleales a Moscú. La peculiaridad de este conflicto de invasión rusa tiene que ver esencialmente con la revivificación de estructuras que no tuvieron que enfrentar un problema de invasión territorial, prácticamente en la zona europea. La OTAN y la Unión Europea no habían tenido que enfrentar un escenario de esta naturaleza de conflictos entre estados en la zona europea. Las guerras civiles de la Yugoslavia tuvieron los apoyos y la solidaridad internacional sin que implicase una intervención mayor de la comunidad internacional, salvo de observadores, a través de los cascos azules de la ONU. Las guerras del Golfo y las intervenciones en Irak y Afganistán comprometían la solidaridad, pero no la intervención de los bloques europeos de naciones. En días pasados, Vladimir Putin, presidente ruso, anunció el llamado a una potencial alerta de mayor calado en el orden de endurecimiento de intervención militar rusa. La respuesta occidental ya se generó a través de una serie de sanciones económicas, tecnológicas, informáticas, culturales y hasta deportivas contra Rusia. La Unión Europea, a través de su presidenta de la comisión, la señora Ursula von der Leyen, mencionó, entre otras, dos acciones de alto impacto, el cierre del espacio aéreo europeo para buenos rusos y la liberación de 450 millones de euros para armar a Ucrania y que pueda enfrentar de mejor manera el conflicto en su territorio. Estados Unidos, como líder de la OTAN, busca también el cese al fuego y el retiro de Rusia de la invasión ucraniana, a la que se ha anexado también el gobierno de Canadá. México forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que por esa razón constituye un actor importante en la definición del tipo naturaleza y acciones a seguir frente a los conflictos internacionales que impliquen una revisión y postura de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, Albania, Brasil, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Gabón, Ghana, India, Irlanda, Kenia, México, Noruega y Reino Unido. De esta forma, la opinión y postura de México no puede entrar en esta ocasión en la zona de ambigüedades no injerencistas. La sociedad con el T-MEC y el rol de participación en la ONU implican una definición de mayor intensidad que las que se han expresado hasta este momento, así como acciones que se tienen que meditar con gran profundidad. Por otra parte, el seguimiento de las acciones que se emprendan tendrán una consecuencia con un mundo exterior que nada tiene que ver con la mejor política interior mexicana, sino con la estructura del diseño de verdaderas políticas exteriores que ubique en el escenario internacional el papel que lleva nuestro país o el que pretende llevar nuestro país. Agradeciendo el favor de su atención, no me resta sino agradecer el espacio en el Sistema Universitario de Radio y Televisión y la reiteración de mi gratitud hacia su amable audiencia. Muchas gracias y buenas tardes.